A ver, Álvaro, ¿qué tanto ha sentido presión la directiva, en términos económico-financieros? Porque aquí lo que está resultando como un problema feliz para ustedes es que este grupo manifiesta en casi todos sus elementos querer seguir. Muchas veces, incluso con un equipo campeón, hay algunos que no quieren seguir y eso facilita un poco las cosas por diferentes razones. Pero aquí como que se ha hecho una especie de familia y de pronto ocurre que hay una disposición por la importancia de Cruz Azul, porque quieren el bicampeonato, pero también porque se sienten cómodos en su trabajo. En la perspectiva de ustedes, entendiendo que hay un esfuerzo económico que realizar, hace algunos meses te pregunté, te pregunté terminando la final, le pregunté también a Víctor, ¿a lo mejor la inquietud es más del entorno que de ustedes? ¿Ustedes quieren retener al 90% del plantel y en eso están? Sí, por supuesto, y se puede el 100% también. Pero les quiero decir una cosa, una cosa es nuestras intenciones, nuestro deseo, y otra cosa es el jugador, el jugador y su entorno, su familia, su representante, su vecino, su papá, su mamá, que por supuesto que ahora ya todo es diferente, eres campeón y parece ser que el mundo cambió completamente. Siempre se le achaca al directivo que siempre está por ahí en un segundo término y esperando los comentarios, y el jugador siempre está viendo su posibilidad, su punto de vista, no creo que exista mucho pensar en cuál es el plan de mi equipo que me dio la oportunidad, el que me ha pagado, el que me compró, el que me ha hecho crecer. No, 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 eso no existe, existe el jugador, existe el egoísmo de yo y mi futuro. Lo demás, lo que tú hiciste, gracias, espero que te vaya bien. A lo mejor estoy mandando un mensaje así un poquito quizá oculto, pero simplemente aquí cada quien ya busca su propio futuro, su propia conveniencia. A mí me encantaría quedarme con todos, pero nos queda saber qué piensa el jugador del otro lado. Bueno, pues entonces es un poco distinto a lo que yo planteé. Yo pensé que se estaban encontrando con esta coincidencia de que todos querían seguir. No, puede ser que sí quieran seguir, pero de qué manera quieren seguir, ¿no? Claro, claro. Quiero seguir, si me das 17 veces más, pues no quieres seguir, ¿no? Pero aparte, si la mayoría están firmados, o sea, tenemos ahí 4 o 5 jugadores que están en proceso y que están en buena disposición, excelente disposición. Pero hay quizá un par de jugadores que sí creo que se están pasando un poquito de la raya. A ver, a ver... Que no te voy a decir quiénes son. No, no, pero vamos a hablar. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.